¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a Mayor ZT Gaming y hoy estoy con todos vosotros con un vídeo informativo Informativo porque tengo bastantes cosas que comunicar Bueno, primero como veis de fondo tengo el grupo de Steam de Mayor ZT Gaming, el clan MG Con 2.500 miembros, más de 2.500 miembros, parece que no, pero esto crece todos los días Y bueno, pues ahora mismo podéis ver que hay 179 jugando y 567 online, una bestialidad para ser un grupo de Steam enorme Bueno, antes de nada me gustaría deciros que he editado la información principal de lo que es el clan Para que abajo tengáis directamente la dirección del servidor del TS Y directamente también os he escrito un par de, bueno, Frequently Asked Questions Para que podáis saber de qué trata el TS Porque algunos me dicen, oye Mayor ZT, ¿qué es el TS? Bueno, pues que sepáis que tenemos un servidor de TS, un servidor de Teenspeak También conocido como TS3 porque es Teenspeak 3 Es un programa gratuito que sirve para hablar por voz de forma organizada para, por ejemplo, jugar videojuegos Es ampliamente utilizado por distintas comunidades gamers y la nuestra no podía ser menos Luego la segunda otra pregunta que pongo es, ¿para qué juego es el TS? Pues para todos, tenemos ahora una serie de espacios dedicados a distintos videojuegos Y lo iremos ampliando e incluiremos zonas para juegos varios Todo tiene cabida Entonces, esto por un lado O sea, quiero por un lado celebrar que somos más de 2500 Por otro lado, quiero recordaros que tenemos servidor de Teenspeak para jugar todos juntos Queréis conocer a gente para jugar una cosa u otra Queréis encontrar gente para jugar o un espacio donde hablar con vuestros colegas Os los traéis y fácilmente, porque a veces me habéis preguntado en plan de Oye, ¿podemos traer amigos? Traer amigos está para utilizarlo O sea, el TS no es gratis, lo pago por algo para ofreceros ese servicio, digamos Más allá de estas movidas Y bueno, otra noticia es que aparte de eso, estamos empezando a crear el primer servidor de la comunidad Que va a ser un servidor de Minecraft de 1000 slots En el TS, para que os hagáis una idea, hay 444 slots Con lo cual podemos estar casi medio millar de personas ahí hablando En diferentes sitios Y bueno, pues el primer servidor va a ser de Minecraft Y hay un par pensados Puede que uno de Space Engineers Y otro de Mountain Blade Warband Quizás sobre todo enfocado a lo que viene siendo Naponeonic Wars Pero eso ya se andará, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador Entonces es eso O sea, primero tenemos el clan de Steam Luego a raíz de ahí podemos comunicarnos por voz mediante el TS Y bueno, pues ya os digo que vamos a tener en breves, esperemos Todavía no me atrevo a decir en cuanto tiempo, pero espero que entre poco Un gran servidor, un mega servidor de Minecraft Con minijuegos, con survival, con una sección para entrar en el mundo de Mancocraft Con combates y bueno, diversas otras cuestiones Frente al tema de las preguntas Ya hemos decidido totalmente que sea premium O sea, tenéis que tener el juego para poder jugarlo Es un juego medianamente barato Son 20 euros y que tampoco os vais a morir por pillaroslo Sobre todo con el entretenimiento que da para muchos de vosotros Y bueno, la razón por la que lo hemos hecho premium Es porque es más seguro Si por ejemplo hay alguno que viene a trolear o a joder al personal Y la gente se queja Si tú le baneas y no es mediante cuentas premium Pues puede directamente meterse de nuevo En cuestión de 5 segundos Entonces, para tenerlo todo mucho más asegurado Pues es mejor de esa manera Y bueno, pues con eso ya pasamos hablando de varios temas Por un lado lo que viene siendo el clan de Steam Por otro lado el TS Por otro lado los futuros servidores Y una cosa que no quisiera pasar demasiado por alto Es que quizás para navidades Quizás para en torno a los tiempos de diciembre Tengamos, no sé si exactamente diciembre Eso hablando con Matakito Que le podréis encontrar a veces en el Teamspeak Vamos a tener un nuevo torneito de League of Legends Entonces, porque muchos habéis preguntado Oye, ¿para cuándo un nuevo torneo de lo que sea? Bueno, pues que sepáis que los torneos Hay que organizarlos Yo no suelo organizarlos directamente Simplemente doy mi beneplácito a la comunidad Y es ya otro youtuber dentro de MG O sea, otro del grupo sagrado El que decide ponerlo en marcha Y luego ya si eso yo me apunto Porque claro, yo tengo muchas cosas de las que ocuparme Entonces pues eso Si queréis más información Buscad a Matakito Preguntadle Supongo que ya ha llegado el momento Porque claro, a todo esto faltan muchísimos días Para ponerse a jugar eso Eso sí, os podéis empezar a inscribir y tal Entonces bueno, pues tenemos un Ahí en ciernes un nuevo torneo de League of Legends Que luego, sorprendentemente O sea, quizás lo que más tira En lo que es en el canal En Mayor Ct Gaming Es Total War Pero lo que más tira dentro de la comunidad Del TS por lo menos Es League of Legends Y de hecho tenemos a varios grupos Ahí jugando a diario Y pim pam pum Jugando partidas normales Hexakills Y nos lo pasamos de puta madre Y es uno de los tantos juegos que jugamos Porque ahí, bueno Pues hemos jugado Ataque a los Titanes Nomorrumingel Os podéis imaginar, ¿no? O sea Una comunidad muy muy guapa Yo solo estoy ocupado a veces Editando, subiendo vídeos Pero a veces sí que me paso para jugar Por ejemplo Hazard Ops Hemos jugado Que es un juego gratuito Me encanta Entonces, aparte de todo esto Queda una cosa Puede que más adelante Haga todavía otro vídeo informativo Más Solo para hacer énfasis En eso, ¿no? Y es el tema de que Esta semana Permitidme ver aquí En el calendario de Windows Ahí está Sábado 8 y 9 Tenemos cositas Sábado y domingo 8 y 9 Puede que me pase por la militaria Todavía no lo tengo totalmente asegurado Pero lo que sí sé Es que el día 8 Es la quedada de Assassin's Creed En Madrid Y me vais a tener ahí Grabando un buen cosplay music video Entonces Bueno, que lo sepáis ¿Dónde es? ¿Cuándo es? Bien, pues La quedada es casi todo el día Pero sobre todo Va a tener su parte fuerte Por la mañana Y bueno, pues Vamos a comer juntos Y todo O sea, en fin Va a ser una quedada bien organizada Y bueno Pues va a ser en Príncipe Pío A las 11 De la mañana Entonces Ahí va a haber parkour Va a haber cosplay Y bueno También os van a enseñar a hacer parkour O sea, no solo se van a poner ahí A flipar a hacer parkour Sino que os van a Van a dar ahí unas clases A ver taller de parkour Y bueno Pues eso merece la pena Saberlo, ¿no? Si os encanta el mundo de Assassin's Creed Os gusta ahí un poco lo extremo O parkour Y lo rollo urbano O simplemente pasar un buen rato Ahí quedando con la peña Traeros a vuestros amigos O verme a mí Tan siquiera Si queréis charlar conmigo un rato Pues que sepáis que estaré ahí Sábado 8 A las 11 En Príncipe Pío Luego No sé si iremos a algún parque Ahí cercano Tal Alguna movida Porque no iremos directamente O sea, no nos quedaremos en la zona De lo que es el edificio Donde está de cercanías Y los centros comerciales No, no, no Nos iremos supongo A la zona de los parques Que está al otro lado De la carretera Si conocéis un poco la zona Así que bueno Otro evento más en Madrid Y ya os avisaré Si voy Si voy a Militaria O no También el día sábado O sea, por la tarde iría O el domingo Ya todo el día Entonces bueno Tenéis muchas informaciones Realmente El tema de eventos Voy a tener bastantes Últimamente Y puede que tenga Pues uno o dos por semana O sea, voy a estar súper liado Hace nada Estuve en las Friki Olimpiadas De las cuales tenéis además Cosplay Music Video Aquí mismo En Humor Mayor Z Así que no dudéis Pasaros por ahí Así que joder Muchas informaciones Las que tenía que daros hoy Por un lado El tema del Steam Que ya somos más de 2.500 Joder, esto va creciendo Sin parar Uníos No lo dudéis También no os olvidéis De poner el prefijo MG Para saber que sois vosotros Que siempre ayuda Luego en las partidas Luego que sepáis Que tenemos el TS Aquí tenéis la dirección O sea, solo os tenéis que buscar Lo que es La página de Mayor ZT Gaming Ya sea Por internet O directamente Desde Steam Luego que vamos a organizar El tema de League of Legends Un torneíto Mataquito se encarga de ello Vamos a tener Servidor de Minecraft Y bueno Me vais a tener En un evento Este mismo sábado Así que nada Si os ha molado Toda la información Méted un buen like Comentadme Vais a venir Os va a gustar todo esto Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!